Cuando hablamos de liderazgo femenino, es un tema complicado. Tenemos que estar ahí, no podemos perder los espacios. Sin embargo, cuando estamos en una mesa rodeada de hombres, tenemos esas vocecitas internas. ¿Hablamos o no hablamos? Si un hombre habla exactamente con la misma fuerza, no va a ser la mala persona. Después de 11 años y medio de haber estado en COSEP, lo más gratificante para mí es dejar una institución como la que dejé. Una institución grande. Luciana es el motor de todos los días. Es una niña muy resueña, muy activa. Y la verdad es que por ella hago todo. Las mujeres tenemos dos tipos de barreras. Las barreras internas y las barreras externas. Me encontré con una persona, un hombre, y de esas personas que te quedan viendo, pero con una cara morbo, espantoso, de arriba para abajo. Y le dice al de al lado, ¿por qué no me la has presentado? Ni le extendí la mano. Solo le dije a María Germán Carrión, directora ejecutiva de COSEP. Vi la vuelta y me fui. Las mujeres no somos objeto. Ni carne, ni nada. O sea, simplemente somos personas. Mi apuesta es continuar con el apoyo a empoderar a las mujeres de todos los sectores. Si pudiera seguir trabajando, la falsa idea que tienen los hombres de la participación de las mujeres en la empresa, pero no solo en la empresa, en la gremialidad también. Gracias por ver el video.